¡Gracias! 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 Profesionales, artistas, estudiantes, todas juntas, el objetivo es uno, contra el sistema neoliberal, contra el sistema opresor y este sistema heteromartido patriarcal. Históricamente no hemos tenido mayores espacios de visibilidad, porque nosotras una forma de acabar con nuestra presencia del amor entre mujeres es que el patriarcado nos ha invisibilizado completamente y ha querido exterminarnos creando la misoginia y diciendo que el amor entre mujeres no es posible. Eso es una falacia. Nosotros venimos aquí a reivindicar que sí es posible amarnos entre mujeres en la cama o fuera de la cama. ¡Adelante de la cuarta marcha lesbica! ¡Adelante de la cuarta marcha! 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 Gracias.